Un conjunto de relatos estremecedores y emocionantes que engancharán al lector desde las primeras páginas. En Javier Ramón González se amadrinan en una misma driza el amor por el maratón, la labor policial y la pasión por la literatura. Un conjunto de relatos estrenados y emocionantes que engancharán al lector desde las primeras